Este es un 2012 Honda Accord. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.